Feria en TM ¡Hola! ¡Qué rico! ¡Qué hermosa como siempre! ¡Muchas gracias! ¡Santi, bienvenida a nuestro magasín! ¡Qué rico estar contigo también! Igualmente, muy felices y nos encontramos desde el edificio Vázquez, señoras y señores, construido en 1893 por Charles Carrey, el mismo ingeniero constructor de la Catedral Metropolitana, un sitio ícono de la cultura y el arte de la UR. Estamos aquí en el Vázquez se viste de flores y pues según Bayron Pineda, el encargado de hacer todo este montaje tan hermoso que vemos aquí, muy pertinente como para esta feria de flores y para que todos vengan, utilizaron cerca de 20.000 tallos de pompones y deisys, que son lo que enmarcan las flores principales, las más bonitas y más llamativas de la muestra, que están 500 bromelias, 500 orquídeas, 500 flores exóticas y 500 heliconias. ¿Pero qué es esa información tan interesante? Tienen que venir, esto está hermoso. Cuando hablamos de movilidad sostenible, muchas personas piensan en los vehículos eléctricos y en ese sentido hay que hacer aclaraciones. Más que pensar en vehículos eléctricos es pensar en muchas alternativas de movilidad que sean sostenibles. El transporte público es la columna vertebral de la movilidad, pero también hay que buscar otras alternativas como es el uso de la bicicleta. Hoy en el Valle de Aburrá cada día hay más apropiación, más personas enamorándose del uso de la bicicleta. Yo les he señalado, montar en bici es un parche y es un parche del cual nos debemos enamorar todos los ciudadanos del Valle de Aburrá. Y te doy unos datos puntuales, Juliana, de por qué es tan importante ello. Año 2006, 650 mil automotores. Era esa Medellín o Valle de Aburrá un poco más cómoda, donde nos podíamos transportar sin ninguna dificultad. Año 2022, 1.780.000 automotores, donde 980.000 son motocicletas. Ya la infraestructura vial se ha agotado, no hay donde construir más. Esto genera gases de efecto invernadero, tantos automotores, pérdida de tiempo en congestión, cuando podemos aportar a nuestra salud con el uso de la bicicleta. Aportar a la disminución de gases de efecto invernadero, a reducir los tiempos de congestión y hacer uso del tiempo de una mejor manera, porque pueden estar previstos para la familia. Y eso es lo que queremos, que se mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos y en razón del uso y la promoción de la bicicleta que va en torno hacia la movilidad sostenible. Obviamente eso depende del desfile y del ritmo que se vaya dando, pero más o menos tienen un presupuestado en cuanto estarán regresando nuevamente aquí a Carabobo Norte. Pues la verdad es muy relativo, depende de la cantidad de personas y el ritmo que nos movamos, pero calculamos más o menos tres horas más o menos de recorrido. Y estamos aquí con Alexis Mejía, subsecretario de Cultura de la Ciudad de Medellín. Alexis, bienvenido a Feria Enteme, ¿cómo estás? Bueno, no, muy felices en esta feria, 10 días de emociones para compartir en familia en esta feria Las Flores Medellín, aquí todo florece. Bueno, estamos en el Vázquez Eviste de Flores. Sí, muy emocionados, este espacio es un espacio para compartir en familia. El arquitecto Carré cuando vino a Medellín y a Antioquia se enamoró de sus balcones, por eso este edificio mezcla esa tradición arquitectónica francesa, pero con nuestra tradición de las fincas antioqueñas. Entonces, qué emocionante tener este espacio para que la gente conozca el patrimonio que tenemos en nuestra ciudad, pero además disfrutar de esta variedad de flores, unos arreglos hermosísimos, programación artística, mejor dicho. Contame un poquito de eso, de la programación artística. Bueno, hemos hecho un trabajo muy fuerte con los artistas callejeros, hay expresiones populares de música popular, bolero, tenemos pintores que hacen artes plásticas en tiza, estatuismo. Pero está súper emocionante porque tenemos programación en el Vázquez en las tardes. Ah, pero qué chiste, qué bien. Bueno, ¿ustedes le quieren preguntar algo a Alexis o sigo yo? Yo me riego a preguntarle cosas. Eso lo saben. A todos ahí. Por aquí sabemos también, subsecretario, que le están dando pues como muy duro a algunos eventos adicionales al Vázquez se viste de flores y pues queremos que esta sea la oportunidad para que usted le haga la invitación a toda la gente que nos está viendo a esta hora en nuestro magazín para que se acerque porque sabemos que hay feria para todos. Sí, hay feria para todos, la mayoría de los eventos con acceso libre, los que agenda la Alcaldía de Medellín, muchos son privados y tienen unas condiciones específicas, para eso los invitamos a consultar la programación. Y si eventos como este del Vázquez se viste de flores son de acceso libre y van hasta el 14, pueden venir y darse una pasadita por aquí. Sí, tenemos un cierre muy emocionante en el Estadio Atanasio Gilirardot, un homenaje a Darío Gómez, es un espacio en el que queremos que vaya toda la gente. Vamos a llenar ese estadio porque vamos a cerrar una vez terminamos el desfile de silleteros con ese gran concierto de cierre de feria. Bueno, y si quieren saber algo más de lo que ocurre en la Feria de las Flores, recuerden descargar nuestra aplicación TM+, o Tiempo As, dilo como quieras pero descargala. Señor subsecretario, tuvimos un evento magnificente, Feria al Ritmo de Bici, ¿qué tenemos para decirle a la ciudadanía con respecto a ese importantísimo evento? No, emocionante, de verdad que la sostenibilidad ambiental y la bicicleta, los adornos hermanos, Santi, había unos disfraces impresionantes, el frailejón Ernesto Pérez, Jack Sparrow, yo hice el recorrido, el chapulín colorado me iba a meter con el chipote chillón, pero fue muy emocionante, cerca de 3.000 personas compartiendo en familia las modalidades, hicimos la premiación en Carabobo Norte, música porque no solo era montar en bicicleta sino llegar a Carabobo Norte a disfrutar de una muy buena programación artística. Y así como yo me estoy disfrutando este espacio de El Vázquez se viste de flores, los niños ayer fueron protagonistas en la cabalgata de caballitos de palo. Entre niños de la policía cívica y los hijos e hijas de los comerciantes de Guayaquil, se sumaron 500 pequeños a trotar y galopar en el tradicional desfile de caballito de palo. Recorrer el centro, conocer su arquitectura, conocer su historia y continuar nuestras tradiciones de Feria de Flores, permite que les demos una continuidad a nuestras fiestas en el futuro. A pesar de la lluvia, la emoción de estos pequeños jinetes no pasó desapercibida. Ah, es muy increíble. Sí me gusta mucho. Pude disfrutar con mi colegio y me gusta mucho la Feria de las Flores. Los niños iniciaron su recorrido en Guayaquil, pasaron San Juan, Bolívar y descargaron sus caballos en la estación San Antonio. Desde pequeñitos les inculquemos a ellos que es muy bonita esta Feria de las Flores, estos desfiles, que ellos conserven aún sus tradiciones de ponerse en el sombrero, el traje típico. Este desfile que llegó a su versión número 22, tiene como objetivo ser la continuidad del legado antioqueño en las nuevas generaciones. ¿Vos has regalado flores a ti? Me encantan las flores, he dado muchas flores porque las flores es pasión, es amor, es seducción, es lujuria. Amistad, por ejemplo, dicen que las rosas amarillas son de la amistad. ¿De la amistad? Sí, o sea que me tienes que regalar una rosa. Ahorita le cuento, después de este brevísimo corte, aquí le he dado flores. Eso lo guardo para mí y para usted. Gracias, sí, pero.